En Tamaulipas, a las 17 horas con 15 minutos de lunes, el exlíder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, el doctor, fue entregado a las autoridades mexicanas en el Puente Internacional de Brownsville, Matamoros. El con nacional fue recibido por elementos de la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictuosa. Arellano Félix fue detenido en 2008 en Tijuana, Baja California y extraditado a los Estados Unidos cuatro años, donde fue condenado a 15 años de cárcel por dos de los siete cargos de los que se le acusó.